hola gente hoy estoy yo aquí amparo está detrás voy a ver si voy a ver si elijo lo que se va a poner ya para maquillar pero claro él me dijo pero sin saber lo que elijo dentro de lo que yo sé elegir lo que elijo vamos a ver paro que voy a elegir lo que sé elegir lo que yo sé que puedo elegir de lo que elijo que elijo pero tú que quieres elegir que vas a elegir yo quiero que me digas pintalabios y yo cojo lo que quiera base pero de todo lo sé para hacerme yo un maquillaje completo no claro que se me da a mí esto el dibujo nada de aquí ya sabéis que vamos a sacar algo vale pues voy a mejorar hasta mi colección colección va hijos serramón voy a mover la cámara un poco así para atrás no para que se te vea así en todo tu esplendor vale no no me pues porque para que se vea cómo cogen las cosas y eso ah bueno pero yo lo explico pero se ve el mostrenco este no me ve el mostrenco mira lo quita ah vale ya está dice ese espejo así ya se ve la habitación bien o como si un poquito más se ve está torcía no ves que está torcía hombre pero yo soy como aquel yo espera que el mundo gira a mi alrededor para que se cambie no voy a girar mejor mejor sí sí mucho mejor se me ve mejor a mí ahora pues yo sigo viendo torcías claro para mí se me ve mejor no menos que es lo importante así si se ve magníficamente perfecto vale vale pues entonces yo te voy guiando lo que lo que eso no vale a ver qué elijo de lo que has elegido que elija y vale pues venga empezamos prebase de sombras tenemos una otra 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 y otra vale tiene algo que verla el color de fuera ay yo no lo sé pues este que me gusta más esta la de urban decay de calle urban decay me pica aquí urban decay vale genial ahora eso lo sellaría con una sombra venía pero solo tengo una entonces pues entonces elijo esta la sombra mate o pegamento si lo tienes que sellar es todo pegamento puedo elegir pegamento pues no pues no han dicho que lo vas a sellar ahora tenemos dos vale ahora nos vamos a las sombras lo que quieras las 50 50 entonces tienes que elegir una paleta Pues esa creo que es la que elegiste la otra vez, ¿no? La chocolate truffle es la que eligió la otra vez Me gusta mucho el chocolate, por eso Me gusta Por si acaso, vamos, como que no tienes Vale, pues la dejo otra Que no te sirva esto de condicionamiento Vale ¿Sabes? Hay muchas escondidas por ahí detrás Por ahí detrás hay más escondidas Esto es como adivina, adivina, algo así Mira, esta La rube Rude Ses fantástique Vale Vale Esta Perfecto Esto Si vas a empezar así, queda muchísimo polvo Ah, vale, vale, vale Vale, entonces Yo antes de ponerme una sombra en polvo Es decir, la Ses fantástique esta Sí Me pongo un... 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 Los Glastin de Kiko Vale Claro Aquí es... No te digo nada Tú haz lo que quieras que ya haré yo lo que quiera Vale, vamos a ver Porque... ¿Quieres que me maquille de algún color especial, cariño? No, no, no Tú imagínate que yo soy una marca de... De... ¿Una marca de qué, cariño? Una marca de esto de cosméticos Y te regalo un pack Un set Ah, muy bien Te digo, mira, esto es marca by José Ramón By José Ramón Y en vez de que pone fantástico y pone esa cosa todo by José Ramón, by José Ramón, by José Ramón Vale, pues nada, elige dos, por ejemplo Elijo dos Sí ¿Dos dispares? Lo que tú quieras, ¿verdad? Pues esta y esta Dos dispares Muy bien Oye, ha elegido la 58 y la 45 Una moradita y una rojita aranjada Claro, así contrasta Vale ¿Ahora quieres que me haga eyeliner? Eso que me da tanta cosa, ¿no? Sí Vale, sí, sí Quiero verlo yo Pero sin verlo yo Pues mira, aquí tienes esta cajita No sé si enseñarles Bueno, aquí hay esta cajita, nada, unos poquitos ¿Tú sabes cuánto dinero tienes aquí invertido? Oye, escúchame, eso no es bueno, eso no es bueno ¿Pero solo de genuro? A ver, mira, por ejemplo, este sería para la línea de agua inferior Y luego faltaría uno líquido para la línea de agua superior O sea, ya me estás inflando, ¿le quieres eso? No, 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 es que como ha señalado ese Pero es que me gusta más, me hace más gracia este Vale, pues ese sería para la superior Vale Ahora nos falta un lápiz para la inferior ¿Un lápiz? Como ese que has cogido, o sea, un lápiz lápiz, no un tubito de estos A ver ¿Un lápiz? Un lápiz ¿Esto? Vale Marca by José Ramón Vale, ahora máscara de pestañas Solo una, ¿no? Solo una, ¿no? Esta Esta Midnight Swim by José Ramón La de Da Pop Da Pop by José Ramón Da Pop Vale, ya te llamo a los ojos Vale, a los ojos Ahora nos vamos a... Espera, que incluya estas dos que están fuera del este, por si acaso Ahora nos vamos a un primer de rostro Que ahí ves que pone primers Es que yo lo tengo todo así Que lo tengo todo Ah, o sea, que en este cajoncito No tengo mi móvil Es que así Todos los primers Vale Ya tienes que enseñar tu putyrun este Oye, ya le he enseñado mi putyrun Vale, vale Entonces aquí los primers, ¿eh? Sí, en esa caja están Pero ha evolucionado el putyrun ¿Ha evolucionado? No, que va a evolucionado Los cajones están más llenos Pero bueno El Pokémon Mira, pues Este Light Creme Concentre El Embrolis Embrolis Bye José Ramón Vale Ahora Una base de maquillaje Bases de maquillaje Tienes Todas esas que hay ahí Y Y esas Porque esas son las que no me gustan Pero oye Tú mismo Tú mismo Mira, voy a sacar un segundo plano Mira, esta, esta Esa Irena Evis Bye José Ramón Vale Pues ya no Bye José Ramón Muy bien, muy bien Ya está, ya está Vale Ahora nos vamos aquí ya A los cajoncitos Espérate que el niño va a estar sentado todo el rato No va, claro Es que en el momento Es que en el momento Youtuber de estos Están en la silla esta Vale Tienes que tener una silla más de esos de ¿De qué? No sé, esos más económicos Esos son los que juegan Esos son los que juegan Esos son los que juegan Esos son los que juegan, es verdad Vale, aquí tienes que elegir un... Ay no, que nos ha faltado el corrector Un momento Claro Vale, cajón que pone corrector Vale Ahí arriba también tienes algunos también Vale Tiene un cajón entero que pone corrector Vale Mira, pues este está al final del todo Vale Me ha puesto uno naranja, no pasa nada Pues mira, ves este que tiene así una tonalidad un poco... Sí Un poco salgoncita Ahora elige otro, que este lo utilizo como pre corrector Y ahora elige otro que sea un poco más clarito Pues voy ahí con la oreja naranja por lo menos que salga bien, ¿no? Como que... El que tú quieras ¿Cuál, cuál? Me dice... Que no Que no hay que hacer trampa Tú pon el que tú quieras, cariño Lo estáis viendo Lo estáis viendo ¿No? ¿Tú también lo estás viendo, verdad Kiwi? Este va No sé Muy bien ¿Este? ¿Se va bien? ¿Has elegido este? Pues este Ha cogido el de Rimmel El Multitasker Concealer Y luego el Reflex Waterproof De Root Cosmetics Va, José Ramón Va, José Ramón Vale, ahora sí Ahora nos vamos a que tienes que elegir un polvo para sellar Eh... Un polvo para sellar, cariño Ah, vale Un polvo de... Vale, vale, vale Vamos a elegir un polvo Es que está pensando mal Mira este, este que tiene aquí... Venga, venga No, cariño De esta, de aquí Ah, vale Mira, no, eso no Esos son bronceadores Ah, pero es que... Es que no me digas que hay hija de aquí un polvo Hombre, pues es que tengo aquí los polvos y ahí los bronceadores Lo tengo yo muy bien apañado, hombre Te haría falta un separador aquí Un separador aquí Mira este, este Este me gusta Para sellar todo el maquillaje, ¿no? Claro Vale 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 ¿Qué más falta? Ha cogido el Balmy de Deli Plus con kiwi El que el destino ha querido El que el destino ha querido Elige un bronceador Al lado... ¿Para qué cierras el cajón? Venga Ahí tienen los bronceadores Kiwi no quiere elegir Que kiwi... ¿Este entonces? Este Vale, muy bien Nos ha cogido el... Coffee to Glow de Essence Ahora nos vamos al colorete Ay... ¿Por qué me pones la zancada y yo, cariño? Venga Aquí sí que tienes Todo el cajón de coloretes Espera, que tiene la cara de flipao Este Olé Mira, mira como me quiere mi cariño Mira como me quiere mi cariño Que ha cogido el Blending Heart de Revolución Vale Venga Ahí se ha caído algo Uy... La punjita Uy mi chico Pero que cosa más guapa ¿Qué te está haciendo papá, cariño? Uy... Bueno, que no te despistes Venga Ahora tienes que elegir De todo este cajón un iluminador Este de Revolución Pro Este, pero estos son varios Me pongo el que yo quiera, ¿no? El que yo quiera, claro Vale, pues ha cogido la... La paleta de iluminadores de Revolución Pro La Rose Gold Este Vale, pues ya tenemos el rostro hecho Y ahora nos faltan los morros Dos Entonces, tienes Nude, rojo, morado, granate, marrón, rosa, naranja Todos estos cajones, todos son de... 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 De pinta labios Aquí tienes tres, pues acá Tienes siete cajones de estos Además clasificados Este pone nude Nude Tienes dos de nude Uno de rojo, uno de morado, uno de granate, uno de marrón Pues uno morado Ok, a ver Venga, un granate Uy, cuidado Un granate Vale, y quieres que me los perfile Sí, sí Pero con el color que vaya aquí O con otro color Con el que yo te diga Pues mira, aquí por ejemplo tienes los perfiladores así buenos Que tengo de... Vamos a ver ¿Esto es un granate? Sí Sí, cariño, es un granate Pues con este Vale, pues con ese Va hijo Salamón Vale, y ahora nos quedan las cejas Que hay muchas cosas en la cara ahí, cariño Ya, ya, ya... Date cuenta, eh Con lo fácil que acabo yo por la mañana Vale, pues mira Me pongo solamente aquí, que la crema esa no me acuerdo cuál es Y esta de aquí también, que tampoco me acuerdo cuál es A ver, esto 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 Y esto Son pegamentos de cejas Pues este ¿Ese es transparente? No Vale Me gusta este Filtime Filtime Pues ya lo tenemos todo ¿Ya está? No, yo creo que sí Pues ya está, se acabó el vídeo ¿No? ¿Te parece bien? Bueno, pues nada, despídete cariño Vale, pues... Suscríbete a mi canal si no lo has hecho Dale like a este vídeo ¿Y qué más dices? Y nos vemos en el próximo Ponerme comentarios en el cajón este, en la cajita de información ¿Pero cuál es el próximo, cariño? Ah, yo no me voy a hacer más Ah, el próximo es el resultado con los productos de Bye José Ramón Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, claro, a ver Porque... No os perdáis el próximo vídeo Claro, ¿sabéis qué pasa? Que... Que... Es que si... Si ahora me pongo a maquillarme Igual el vídeo se hace eternamente largo Vale Entonces dejamos yo creo que la intriga ¿No? De esto, ¿no? Y ahora ya el siguiente vídeo que subirá después de esto O a lo mejor a consecutivo O a lo mejor al día siguiente O a lo mejor cuando yo pueda Vale Me maquillo Vale, pues suscríbete al canal Dale, dale a este vídeo Pon comentarios en la cajita de información Y ya está, ¿no? Nada más Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Chao!